¿Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno? La reacción le trae los titulares de este miércoles. Se elimina todo lo relacionado con órdenes sanitarias a partir de su publicación, que va a ser justo el día de hoy, y no se girarán más órdenes sanitarias. Ya no habrá aislamiento para pacientes ambulatorios y tampoco se les dará seguimiento a los casos por parte del Ministerio de Salud. Los primeros permisos de investigación a pescadores, ellos que ocurren y suceden, son de pequeña escala, dentro de la parte interna del Golfo de Nicoya. Estamos trabajando en Buenos Aires Dios y Corredores, en Guarumalito y Fila el Tigre de Puliscal. Estamos trabajando en muchos lugares. El Hospital del Trauma hoy está abierto, como debió haber sido siempre, 24 horas al día, 7 días a la semana. El ICE, junto con el MEP, puso una plataforma en línea que le permite al MEP aplicar pruebas en la escuela y el colegio y evaluar esas respuestas en tiempo real de forma masiva, segura y confiable. 822 personas han sido detenidas por violación a la Ley de Armas y Explosivos. Hemos capturado en este mes 728 personas con órdenes de captura dictadas por jueces de la República. Pero aquí, un escenario muy importante y valioso, señor presidente. En el caso de los delitos contra la vida, es decir, la materialización de actos que afectaron la integridad y la vida de personas, se han detenido 160 individuos relacionados con esos sucesos. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.